Amigos y bailadores Yo siempre he ocupado mi pueblo Que a la prueba me remeto A la prueba me remeto Pero con el cuidado Que con todos mis compañeros De cuando a todos mis compañeros Que a mi corjido y borobero Amigos y goropero Amigos y goropero Que hay aquí todo el telomón Yo no me siento ofendido Pero si me duele un poco Ya que a todos los conozco, por lo que hemos compartido Por mucho tiempo he vivido, con la cuidado que he cumplido mi juramento Por mucho tiempo he vivido, cuando he vivido que he cumplido mi juramento Y en nada yo me arrepiento, que por mi madre se lo juro Y en nada yo me arrepiento, que por mi madre se lo juro Y en nada yo me arrepiento, que por mi madre se lo juro Que ya tiene hueso de adoro, que tiene hueso de adoro Y en nada yo me arrepiento, que en nada yo me arrepiento Y en nada yo me arrepiento, que me dan cosas extrañas Y a ti cualquiera te engaña, que con todos los visitas Dej a jajajaja y llega una corta visita Con palabras bien bonitas, que palabras bien bonitas Te montan un parapeto Te montan un parapeto que tú te quedas de neto creyendo su fantasía No, 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 que todo te quedas inacto Vale que estaba lejos, no cuidado creyendo a tu fantasía Tu fantasía y yo con esta alegría y aquí estoy echando el resto Para usted de eso es el mismo, para usted de eso es el mismo Pero no es el mismo de ayer Que para usted de eso es el mismo, que para usted de eso es el mismo Pero no es el mismo de ayer Pero no es mismo de ayer, también deben comprender que me logre el optimismo Pero no, ya, 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 ponga cuidado que me logre el optimismo Ay, no, amor, nunca me alabo yo mismo, no he tenido ese concepto Ponga cuidado, dale en el arpa, haga cuidado, nunca me alabo yo mismo Tan, 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 no he tenido ese concepto, que al público lo respeto Todos saben que es así, que ya con el con el respeto Que todos saben que es así, pero así, que ahí por eso estoy aquí Río, Venezuela De Carlitos y Vida Teneciendo Ya corriendo en el toque bar Entre Miranda y Aragua y el Distrito Federal Donde se baila en el arpa este goropo central Que toca Carlos y Vida Un cante sentimental Y el que se pique Es porque come ají Cacacho Baila Cesar Lía Y luego el cante Al público lo respeto Para todos saben que es así Y por eso estoy aquí Con todito echando el resto Tengo un dolor de cintura Y al callar Ya caigo en el dedo gordo La deformo pa' si sordo Y encima una peladura Una pistura cintura Rara como una cerveza La lengua la tengo que esa Ya no puedo ni comer Que casi no puedo ver Que casi no puedo ver Que como todo el de cabeza Me estoy muriendo Estoy casi muerto Me estoy muriendo Estoy casi muerto Me estoy muriendo Estoy casi muerto El pecho me está doliendo Y entiendo una calacera Tengo un dolor de cadera Que ya me está consumiendo Mi pelo me está cayendo Ya tengo el plan y apelado Me está doliendo un costado Ya no puedo respirar Que ya no puedo respirar Que hay un pequeño malestar Que ya me tiene preocupado Me estoy muriendo Estoy casi muerto Me estoy muriendo Estoy casi muerto No estoy sintiendo Varia pa' tejer mi cuerpo Me estoy muriendo Estoy casi muerto Me estoy muriendo Estoy casi muerto No estoy sintiendo Varia pa' tejer mi cuerpo Tengo un dolor de cadera Tengo un dolor de cadera Tengo un dolor de cadera Tengo hasta el pulmón derecho Que me baja la atención Tengo infectado un riñón Tengo al ligar a despecho Tengo hasta el pulmón derecho Que me baja la atención Y tengo una picazón, y tengo una picazón Que me tiene pasillado Que tengo el estómago hinchado, que tengo el estómago hinchado Soy una pierna dolorida Me estoy muriendo, estoy casi muerto Me estoy muriendo, estoy casi muerto Me estoy sintiendo varias partes en mi cuerpo Me estoy muriendo, estoy casi muerto Me estoy muriendo, estoy casi muerto Me estoy sintiendo varias partes en mi cuerpo Ponga cuidado Tengo a mitad de un brillo, tengo el hígado deshecho Me falta todo el derecho, se me baja la tensión Me da la tensión y tengo una picada que me tiene fastidiado Yo me tiene fastidiado, tengo el retomago hinchado Y una pierna dolorida, y la cabeza aturdida Me siento como mareado, Dios mío Me siento como mareado, y hasta la fraga y del pelo Me duele para peinarme, ¿y qué? Me duele para peinarme, casi no puedo acostarme Y por eso me desvelo, y por eso me desvelo Tengo el humo con el suelo y en la boca una dureza Una dureza, enormemente me pesa Fuera me peta, el cuerpo para moverme Para moverme, ya no puedo no tenerme Me mata la tristeza Es triste sentirse así como siento yo Me lastiste escuchar a las personas chismonas Que andan aquí metando cosas Solo por merudinarme Me da tristeza escuchar a las personas chismonas Que andan aquí metando cosas Que andan aquí metando cosas Pero que andan aquí metando cosas Pero que andan aquí metando cosas Pero que andan aquí metando cosas Que bien que estoy presente Que me portan a la altura Que de esta gente inocente No me queden ni en pintura Que bien que estoy presente Que bien que estoy presente Que me portan a la altura Que de esta gente inocente No me queden ni en pintura No me queden ni en pintura Yendo bitterla Yendo risa en armonía Yendo risa en armonía Yendo risa en armonía Atendiendolas a sus cosas Pero que andan aquí合 SIMona Pero que ganas tú, siendo chimoso y no tienes de tu, olvídate de estas cosas Pero que ganas tú, siendo chimoso, pero que ganas tú, siendo chimoso y no tienes de tu, tu camino es peligroso No estoy ofendiendo así, yo protejo bien mi nombre, habla vieja de chisme, entre hombres y mujeres No estoy ofendiendo así, yo protejo bien mi nombre, habla vieja de chisme, entre hombres y mujeres No les pudieran estar, en la rica y en la morida, atendiéndole a sus cosas, oyendo la vida mía No les pudieran estar, en la rica y en la morida, atendiéndole a sus cosas, oyendo la vida mía Pero que ganas tú, siendo chimoso y no tienes de tu, tu camino es peligroso Pero que ganas tú, siendo chimoso, pero que ganas tú, siendo chimoso y no tienes de tu, olvídate de estas cosas Recorre los vecindarios, nunca para en su nada Por eso voy partidario, que apruebe la ley moldada, recorre los vecindarios, nunca para en su nada Por eso voy partidario, que apruebe la ley moldada No les pudieran estar, en la rica y en la morida, atendiéndole a sus cosas, oyendo la vida mía No les pudieran estar, en la rica y en la morida, atendiéndole a sus cosas, oyendo la vida mía Pero que ganas tú, siendo chimoso, pero que ganas tú, siendo chimoso y no tienes de tu, tu camino es peligroso El que no es adicto es chisme, sabe que tengo razón, diga algo quiere decirme, será para otra ocasión El que no es adicto es chisme, sabe que tengo razón, diga algo quiere decirme, será para otra ocasión No les pudieran estar, en la rica y en la morida, atendiéndole a sus cosas, oyendo la vida mía No les pudieran estar, en la rica y en la morida, atendiéndole a sus cosas, oyendo la vida mía Pero que ganas tú, siendo chimoso, pero que ganas tú, siendo chimoso y no tienes de tu, tu camino es peligroso No les bendices No le buscáis caído, ó Y muchas veces hastadarolo, atend compano, pagas tus y en los metalls No puedo dar un díaigeros No te Instituto선